Ya no quiero estar contigo, pues ya no me quieres tú, yo te quiero, y tú lo sabes, escúchame a mí, cuando quieras encontrar otro amor, ya te verás y no encontrarás quien te quiera como Luis Señor, oh sí, si te encuentro otra vez, te demuestro que ya te olvidé, si te quites, no lo niego, pero no te quiero más, oh sí, yo sufriré, te lo aseguro, pero siempre solo viviré, yo te quite y no te olvido, pero no te quiero más, oh, oh. Si te encuentro otra vez, te demuestro que ya te olvidé. Y te quise y no lo niego, pero no te quiero más. Yo sí, me sufriré, te lo aseguro, pero siempre solo viviré. Yo te quise y no te olvido, pero no te quiero más. Yo recuerdo que en mi mente está. Ay, 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 ay...